Oigan dónde está la energía, dónde está la violencia, suficiente, voy a llamar a la directora de la preparatoria. No a la directora de la preparatoria, hay un espectro, el fantasma de la escuela, es una leyenda, ellos dicen que puede sacar lo mejor de cualquiera pero me dijeron que sus métodos son desquiciados de mentes locos de atacar. Ese fantasma está en el salón de actos de la escuela jejejejejej. Lo único que da mucho miedo de ese espectro es un gusto en muebles y otras cosas, el chupacabras que vino a vernos. Incluso una ave emplumada como tú debes admitir que eso no asusta. No la otra vez que obligaron al chupacabras a comer una pizza 4 de Lirel Caesar's. Gracias por ver el video. Tenemos que vencer a esta bestia azul transparente de una vez por todas, y si no lo hacemos nos va a chupar toda la sangre y causar un terrible terror. Está ensayando una canción con el organillo tocando música religiosa o aterradora. No querrás decir buen trabajo con ese tipo, esta idea fue mía, jamás habíamos hecho canciones malas si hubiera sentido amenazados, soy un buen genio.